Guatevisión presenta Realmente para las chicas nos encanta hablar de estos temas, pero sobre todo analizar qué es lo que pasa con la autoestima de las mujeres, por qué a veces creemos que no somos o tan atractivas o tan capaces o tan buenas o que merecemos mucho más. Todo esto y más en nuestro programa de esta noche. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a este programa, amigos, porque fue muy interesante el proceso de elaborar este programa, hablando sobre la autoestima en mujeres. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta a través de ciertos ejercicios que se plantearon desde la producción de que muchas veces como mujeres no terminamos de aceptar, de reconocer, de entender, de sentirnos, de vernos tal cual somos, sobre todo con todas las virtudes. Aparentemente, desde hace algún tiempo se pensaba, en muchas ocasiones se sigue pensando, que una gran virtud de las mujeres es ser muy humilde, ser muy modesta, ser recatada, no reconocer que somos algo grande, algo brillante, algo lindo, algo inteligente, algo capaz, sino que todo lo contrario, mientras más calladita, más tranquilita, una mujer más virtuosa era. Y creo que estas cosas han ido cambiando, afortunadamente. Sin embargo, todavía quedan algunos restos de estos pensamientos y por eso quisimos hacer este programa. Lo voy a explicar. Hicimos una serie de ejercicios que vamos a ir viendo al inicio de cada uno de los bloques en diferentes ramas de cómo es que nos apreciamos las mujeres y el concepto que tenemos de nosotras mismas. Luego vamos a hablar con algunas de las personas que nos ayudaron a realizar estos ejercicios y también vamos a hacer un análisis con expertas sobre este mismo tema. Así que arrancamos primero con este experimento. Tefi es muy relajada y me agrada esta parte porque uno se la pasa súper bien con ella. Bueno, ella es muy alegre. Salimos a algún lado y ella siempre está como, chá, ¿por qué no se animan o algo así? Siempre está tratando de animar a todo mundo. Es algo reservada a veces, pero ya cuando agarra confianza, ¿quién la para? Es bastante audaz. Tefi es muy amiguera también, pero al mismo tiempo es muy cerrada. Tiene porte, bonito cuerpo, es bonita, su cara me gusta, sus cejas, cómo se maquilla, porque ella es maquilladora y me encanta cómo se maquilla siempre. Físicamente, bueno, es muy bonita, pero sí, su manera como que de vestirse o arreglarse es muy diferente a la de todos y creo que eso la hace única. A mí, de las características que me dijeron todas, me da risa porque todas dicen que soy muy relajada y tal vez es cierto, pero creo que eso, bueno, es importante porque no hay que tomar las cosas tan como que personales, sino que uno tiene que dejar que las cosas pasen. Es como que amable con todos, pero siempre cuando ella tiene un punto de vista, siempre lo hace ver, le gusta que la gente sepa qué piensa. Es muy amable, me encanta porque ella es muy atenta con todas las personas, siempre me he dado cuenta de eso. Yo creo que Adriana es una persona segura, siempre sabe decir sí y no cuando tiene que ser, ¿verdad? Es dedicada, sobre todo con su familia y es amorosa, puedo estar en cualquier lugar y ella siempre como que me saluda, o estar en el super, donde sea, me saluda siempre. Tiene corte, tiene cuerpo, me gusta su cuerpo, a pesar de que ya es mamá, se ha sabido cuidar. Me encanta su nariz porque está respingadita, así bonita. Adriana físicamente es bonita, su color de piel me encanta. Bueno, las características que me llamaron la atención, me sorprendió algunas como arreglarme porque pues ellas son mis amigas de la universidad y hay veces que realmente no me da tiempo, salgo corriendo, es temprano, ¿verdad? Y pues que ellas hayan dicho de que me ven casi siempre arreglada, pues eso sí me sorprende. Aix en su personalidad es muy seria, muy reservada, cuesta mucho sacarle la sonrisa. Puede haber una dificultad que ella pues siempre está tranquila, eso me gusta de ella. Cuando uno llega a conocerla, ella es una persona bien amigable y una persona que siempre va a estar para ayudarte. Es bien bonita, me gusta cómo se maquilla, siempre está súper arreglada. El rostro es súper lindo y se ve así como suavecito, pura de muñequita. Y siempre me ha gustado eso de ella porque parece una muñequita, siempre se arregla súper lindo, usa colores muy claros, pero le dan. Las uñas de Aix siempre están súper lindas, de las manos, los pies todos, eso se las súper cuida. Yo creo que fue seria, siempre me lo han dicho y siempre he estado peleando conmigo misma acerca de ese tema porque yo a veces trato, trato de no ser tan seria, en serio trato mucho, pero siempre me ven como seria. O sea, a veces estoy sonriendo y hay mano que seria estás, que no sé qué. Y hoy está aquí con nosotros Aix Aguilar. Me da mucho gusto tenerte aquí. Aix, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, gracias por acompañarnos. Bueno, contigo arrancamos este programa porque hicimos este ejercicio, esta actividad en donde varias personas que igual se conocían, pues te decían algunas cosas que les gustaba, cómo te veían desde fuera y si eso coincide o no con lo que tú misma percibes de ti. Ya nos dijiste también cómo habías encontrado la actividad, pero yo veía en algunos momentos cuando ellas te decían cosas que bajabas la mirada, sonreías. ¿Qué sentías en el momento en el que te estaban diciendo esto? Claro, me daba como un poco de pena porque no es de que a mí me gustan de que siempre me estén echando flores o algo por el estilo. Es como que me dicen, ala, qué bonita. Y es como que, gracias, gracias. Es como que, no sé, no me gusta ser como que vanidosa porque es como que, ahí saca de mal porque es una creída. No, es como que siempre me dicen algo bonito. Es como que, ala, qué gracias, qué pena. Si te dijera, por ejemplo, bueno, hoy veniste y nomás te dije, qué chumpa preciosa, me dijiste, gracias, muy tranquila, lo recibiste muy bien porque estaba hablando de la chumpa, no estaba hablando de ti, tal vez. Claro, claro, exacto. ¿Por qué crees que tenemos esa forma de ser en donde si yo te reconozco un trabajo que haces, decís muchas gracias? Si yo te digo, qué hojasos lindos tenés, ay, gracias. No, como que no lo recibes de igual forma. ¿Por qué crees, Aiza? Creo que es el prejuicio que uno tiene en las personas. Creo que todo empieza desde ahí porque desde pequeño uno nos dicen, uno tiene que ser humilde, uno tiene que ser esto, uno tiene que ser lo otro. Y si uno lo ha, como que le echan flores o algo así, es como que, gracias, ya, ahí se acabó. Y, por ejemplo, en mi caso, en mi casa siempre era como que, mami, mira, me miro chula, que no sé qué. Ay, sí, pero ya también, bájate de tu nube, estás bonita, ya. Uno tiene que ser humilde, no tiene que ser caer mal ni creída. Entonces, siempre me ha ayudado como que, bueno, sí, gracias, no sé. Aparte, yo creo que la sociedad tampoco ayuda porque uno es como que, ala, me miro bonita, ¿verdad? Que no sé qué y la sociedad es como que, ah, sí, qué creída o qué vanidosa. Claro. Entonces, yo siento que es eso. Interesante porque la última pregunta que te quiero hacer antes de seguir con el programa es, ¿crees tú que tus amigas te ven más bonitas a ti de lo que tú te ves a ti misma? Sí, yo creo que sí, me pasa mucho, yo soy muy insegura, no sé por qué y es como que cuando llego a la universidad o algo, ala, qué bonita veniste hoy, ala, mira, qué bonita que no sé qué, yo, gracias, es como que bueno, me veo lo que puedo, pero sí, yo la verdad no me siento tan bonita como a veces las otras personas me ven. ¿Y eso es una ventaja o una desventaja, Ixa? Yo siento que es una desventaja, porque no tengo la suficiente seguridad en mí misma. ¿Te gustaría recibir eso, sentirte al 100% guapísima como sos, porque sos preciosa además? Gracias. Sí, claro, me gustaría ser más segura. Interesante cómo todas esas ideas que nos van dejando cambian la forma en que nos percibimos a nosotras mismas. Hoy hablando sobre autoestima de mujeres, Ixa, gracias por estar con nosotros. De verdad, un gustazo. Y vamos a conocer también a través de estas cápsulas, qué opinan mujeres que están al escrutinio público, por alguna forma decirlo, porque trabajan en un medio de comunicación, específicamente aquí en nuestro canal. ¿Qué opinan ellas de esto de la belleza, la autoestima y ser mujeres? Bueno, para mí ser una mujer lo significa todo realmente. Ser una mujer significa ser luchadora, significa ser exitosa, significa perseguir los sueños que tanto anhelamos. Yo creo que las mujeres le brindan al mundo un poquito más de humanidad, ¿verdad? ¿Qué sería el mundo si no tuviéramos a las mujeres, si no tuviéramos estos corazones siempre viendo cómo ayudamos a los demás benevolentes? Así que las mujeres realmente, creo yo, aportamos a hacer de este mundo un mejor lugar. Bueno, momento de analizar qué es lo que pasa realmente cuando nos cuesta aceptar, nos han enseñado a no recibir del todo bien y abiertamente y con sinceridad de estos halagos, esta percepción de las demás personas, de nosotras mismas. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quienes me van a acompañar a lo largo del programa, dos expertas en el tema, bueno, en muchos realmente, pero en este también, Yoshi Alcalá, ella es psicóloga y sexóloga además, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias Tuti, un tema muy bueno para todas nosotras. Interesantísimo, porque vamos viendo las reacciones y cómo es que vamos funcionando. Me da mucho gusto también dar la bienvenida a Janet Garcés, ella es Business and Life Coach, entre otras cosas, ¿cómo estás Janet? Muy bien Tuti, gracias, contenta de estar aquí compartiendo con este tema. Muchísimas gracias, bueno, ¿vieron este primer ejercicio que hicimos? Cada una de las chicas tuvieron su oportunidad y su turno de recibir esta percepción de las demás compañeras y así, más allá de lo que verbalizaron, me llamó mucho la atención su comportamiento, lo que su físico decía, su lenguaje no verbal, Yoshi. Sí, es impresionante que es el, me están diciendo bonito, me bajo, no lo acepto, me cuesta ver a la cara la gente que me está diciendo cosas que son bonitas, y son amigas de mucho tiempo, que te conocen, por ejemplo, que podrían decir, bueno, ya sí la conozco como es, y así es, pero la percepción que tengo no la tomo bien, es decir, para mí no es el valor que ni yo me doy, entonces no lo puedo aceptar, yo no me puedo ver así, mi autovaloración no está como me ven los demás, entonces no logro aceptar lo que viene. Interesante porque nos decía también a Ixa que desde pequeñita le enseñaron a no ser, a no aceptar o a no decir incluso, a no lucir eso, de lo cual ella se sentía orgullosa, de me miro bonita, ¿no? Y esto, qué fuerte puede ser para nosotros las mujeres desde pequeñas. Así es, sí, esa historia, ¿verdad?, que nos marca tanto, y así como Aisha, muchas compañeras que yo conozco les ha pasado eso, y ya un poco más grande uno empieza a cuestionarse, bueno, ¿qué me pasa?, ¿dónde viene esto? Muchos de nuestras mamás, tal vez en una actitud de protegernos también, de cuidarnos y de criarnos como bien educadas y todo dentro de lo que la sociedad permite, nos han ido creando estas ideas como para mantenernos a salvo y que podamos relacionarnos, pero son realmente muy limitantes, ¿verdad?, porque no nos permiten sacar toda esa luz interior que las mujeres tenemos. Que una mujer sea segura de su belleza es arrollador para la sociedad, para los hombres, digo, es un peligro, ¿por qué no nos permiten ser seguras? Deja de la belleza únicamente física, pero a todo nivel, ¿no?, tu forma de ser, tu personalidad, el ser seria o matarte de la risa. Intimida, intimida bastante, porque es decir, una mujer segura, ¿qué es lo que le pasa?, ¿por qué lo es?, no puede, no puede serlo, ¿por qué?, porque generalmente tenemos que estar más abajo, más sumisas, y va a hablar a la parte generacional también, tú cuando te sigas ya lo miras, que ellas sí se pueden ver bonitas y les vas a decir que ellas son bonitas, y tú les dices sí, a Aisha y todas nosotras en otra generación no nos permitían eso. Pero Aisha es súper jovencita, además, me llamó la atención que su mamá, pues yo creo que es como medio contemporánea nuestra, no sé, unos cuantos años más arriba, pero ya igual continúa esa educación. Sí, continúa, es que sí se va pasando de generación en generación, ¿verdad?, y yo creo que es un reto que tenemos la generación de nosotras, que estamos un poco así intermedios, entre esa generación muy conservadora, muy dada hacia lo que la sociedad permite o no permite, y también un poco ahora tanto la influencia de los medios, que también es el otro extremo, ¿verdad?, entonces creo que nosotros tenemos ese reto de ir creando ese balance, entre valorarte, pero tampoco querer ser la estrella de Hollywood y verte por sobre los demás, sino respetar ese justo balance donde yo valgo tanto como tú vales. Es que yo creo que ahí viene el asunto, que yo reconozca el valor que yo tengo, que yo reconozca auténtica, honestamente, humildemente también, que no significa hacerlo de chiquito, sino al contrario, reconocerlo auténticamente, eso aporta más al mundo y me aporta a mí la capacidad de ver así de grandes, así de valiosas a las demás personas también. Sí.